Y tengo que decirles lamentablemente que el presidente del Partido Popular ha dicho no a esta despolitización de la pandemia. Creemos que seguirá utilizándola exclusivamente con intereses electorales. Por tanto, creo que han sido ustedes testigos que el balance de esta reunión se puede calificar como decepcionante porque nuevamente el señor Casado ha dado la espalda al diálogo. Yo diría que hemos encontrado al mismo Casado de hace dos años, a la persona que permanentemente dice que está dando un giro al centro de la política pero justamente cuando tenemos ocasión de hablar con el señor Casado lo que nos encontramos es que parece que gira sobre sí mismo y que nunca sale de esa situación de espiral. El señor Casado mantiene la actitud obstruccionista de bloqueo que lleva manteniendo desde el inicio de la legislatura.